Hola a todos bienvenidos a un nuevo review de retrojuegos Hoy vamos con un juego que se llama Merodeador de 1988 De una empresa que se llamó Hubsom Consultores En el juego tenemos que controlar a un ship, un buggy arenero Que le tiene que disparar a todo lo que se le aparece Tienes que ir completando varios niveles a un estilo más bien futurista Y siempre cuidándote de que no te destruyan Juego de disparos, ¿no? Obviamente Que salió además del Commodore 64 Que es la versión con la que la vamos a jugar Salió para el ZX Spectrum Y el Amstrad CPC Ok, vamos a ponerlo Vamos a ir con toda esta configuración previa Bueno, la pantalla que ya vimos recién Vamos a jugar Con esta versión de entrenamiento Vamos a hacer 5 niveles Para que no se extienda mucho el video Y finalizado El video Vamos a mostrar un par de capturas De las otras plataformas Que les mencioné recién Del ZX Spectrum Y el Amstrad CPC Acá toda la configuración Para facilitar un poco el juego Y poder avanzar Y comenzamos, ¿ves? Ese es el buggy Y siempre hacia adelante Una perspectiva aérea Evitando que todo lo Lo que se aparece Te destruya Siempre Hacia arriba, ¿no? Si lo vemos En esta perspectiva Siempre hacia arriba Eso facilita un poco la tarea Es un clásico juego de disparos Estos cohetes blancos, por ejemplo Te persiguen Y hasta que no los destruís No te dejan en paz Y como les mencioné En principio Ves siempre Cuidándote De todo lo que aparece en pantalla Acá ya llegamos Al final del primer nivel Cuando ya no podés Seguir avanzando Es que llegaste al final Tenés que destruir Esos enemigos que están ahí Y pasas a este siguiente nivel Y pasas a este siguiente nivel Escuchen un poquito El sonido La música Del juego Esos proyectiles blancos Esos proyectiles blancos Te digo Tenés que destruirlos Porque si no No te dejan en paz Una compañía Que estuve leyendo No es que sea experto en el tema Ni mucho menos Que los juegos Eran muy bien vistos En su momento Bueno De hecho Este tiene muy buenos gráficos ¿No? Esta conversión De la Commodore 64 La compañía Estaba bien posicionada Estaba bien conocida Es lo que leí ¿No? Al menos todas las páginas Que leí Coincidían en eso Obviamente Uno seguía más que nada Por lo que está ¿No? Por lo que lee Acá ya llegamos Vamos al final De este nivel Y siempre Es animación Como que Como que El buggy Va siendo Trompos ¿No? Ahí ya Es que pasa Hasta el siguiente nivel ¿Ves? Ahora Estamos en este nuevo Que prima El color gris ¿No? En el anterior Era el color celeste El primero Era como marrón Te digo Que si no estamos Con esta versión Sería muy difícil ¿Eh? Porque vos fijate Que no Cesa el ataque Que continuamente Te van Atacando Disparando Proyectiles Por todos lados No te queda Otra que Destruir Las Las torretas Los Los puestos Que disparan Porque No para De No paran De dispararte Los amantes De este tipo De juego ¿No? Estarán Muy satisfechos Ya estamos llegando Al final De este nivel Este tercer nivel Y ahí Finalizo Este es un nivel Que se parece Al primero Pero No lo es No es El mismo nivel No sé Cuántos niveles Haya No había Mucha data Del juego Viste Hay juegos Que encontrás Más información Acá A duras pena Pude averiguar Que es del 88 Y que es De esta empresa Fijate Fijate que Continuamente Es el El ataque De Todos los Enemigos No No te dan Tregua Escuchamos Escuchamos Un poquito Más El sonido Del juego Que ahora viste con toda esta cuestión Sobra tiempo Para poder grabar Para poder grabar No Este No lo voy a hacer muy extenso Unos diez minutitos Como para Que charlemos un poco Para que recordemos estos juegos Como son todos los videos que subo No Este No más de De diez minutitos Por ahí hay algún juego Que Es breve Y que se puede completar Y bueno Lo Lo completamos Ya Pero Si no La idea siempre del canal es Mostrar el juego Como era Comentarlo un poco Recordarlo No 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 Pero es tremendo No No paran de dispararte No No te dan No te dan Tregua Siempre Ese proyectil Blanco Que te persigue Hasta Hasta que lo destruís Ya estamos llegando Al final De este nivel Creo que vamos a hacer Uno más Y listo Tampoco es cuestión De extenderse Mucho Si Ahí finalizó Acá El color Es el celeste El otro Era el marrón Viste Como el El del primer nivel No Un juego Un juego que Sin la versión De entrenamiento No No Vas a avanzar Mucho Es muy difícil Muy difícil Un juego Un juego Un juego El escenario va variando, pero los enemigos se repiten. Son, al menos en estos primeros niveles, son siempre los mismos. No hay nuevos enemigos, siempre las mismas torres que disparan, las mismas bases. Ya estamos llegando al final de este nivel. Que me da la impresión de que es más extenso que los anteriores. Se ve que a medida que vamos avanzando, duran más tiempo. Y ahí finalizó el nivel. Pero no lo vamos a continuar, lo vamos a dejar por acá. A ver si hay algo diferente. No, los mismos enemigos. No, es lo mismo. Bueno, acá tenemos la versión de la 7X Spectrum. Me encanta esta versión, te digo que hubiese hecho el review con esta versión. Muy bonita, muy bonita. Y muy lindos gráficos. Siempre la excelencia de la 7X Spectrum. Y acá, la versión del Amstrad CPC. Las computadoras de Alan Sudar. La 7X Spectrum de Clip Sinclair. Esta versión se parece más a la versión de la Commodore 64. Y bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Cuídense. ¡Gracias!